¡Suscríbete! Y la campanita Así que, ya saben Por favor, ayúdenme Quiero que mis videos, en realidad Lleguen hasta arriba Quiero que todos jueguen mis videojuegos Porque eso, eso es lo que yo quiero hacer Hacer muchos videojuegos Para que así, ustedes los puedan jugar Yo me pueda armar de un gran público Que pueden ser ustedes Y así, poderme ayudar Así que, por favor, ya saben Suscríbanse Denle like Y esas cosas más Por favor, me van a hacer muy feliz Voy a subir video el día de mañana Todos los días Todos los días, ya saben Y tengo una cosa más Ahorita tengo 148 subs, más o menos Así que, cuando llegue a 200 Va a haber un premio Este premio va a ser una ilustración Hecha por mí Y hace que lo quieres en pixeles O también lo puedes tener Ilustración normal Así que, tú sabes 200 suscriptores Una ilustración Tú puedes ganar Cuando llegue a los 200 subs Podrás ver el video Y así podrás hacerte con una de mis ilustraciones Así que, ya sabes Por favor, 200 suscriptores Sí se puede Yo, ya sabes sabes Es fin de estar triste Pues no sé